Lo único que tenemos que hacer nosotros es no prometer, es hacernos cargo de los problemas de todos y de cada uno de los argentinos, entendiendo que hay unos argentinos más necesitados que deben llamar nuestra atención por sobre todo lo demás. Y así lo vamos a hacer. Y como les dije antes, no bajen los brazos, vamos a hacerlo una vez más. Somos la Argentina, tenemos que construir el país que nos merecemos y vamos a hacerlo todos y todas. Gracias compañeros, gracias compañeras. Gracias.